Han sido dos meses muy duros para un sector que necesita iniciativas y ayudas urgentes para salir de la crisis que el coronavirus ha provocado. La situación sigue siendo crítica, han pasado ya los tres meses de estado, se ha decretado el estado de alarma, esos dos meses primero se ha estado tirando toda la flor que hemos estado cultivando durante todo el invierno y ahora mismo ya se va vendiendo pero seguimos en situación crítica porque todavía no tenemos ni ayuda ni se sabe que va a pasar con todas las flores que hemos tirado. Una situación que se ha visto agravada por las fechas tan importantes que se han perdido. Todo lo que se estaba preparando para esas fechas concretas que han pasado ya, todo eso ya se tiró, se destruyó todo porque se anularon todos los eventos y prácticamente al cerrar también la floristería tampoco había consumo particular porque la gente no podía acceder a las flores. Y con el futuro lleno de incertidumbre. Es difícil de concretar lo que va a pasar porque de hecho ni vemos televisión y tampoco nos aclara ni lo que va a pasar ni el día de mañana, o sea que vivimos al momento y con la incertidumbre de este sector que es un sector que la planta y todas las flores que prepararán con antelación para una fecha concreta y entonces la incertidumbre que tenemos es decir plantamos, no plantamos, plantamos, seguimos tirando, nos arriesgamos y ya no nos queda dinero que arriesgar, ya lo hemos perdido todos estos dos meses que han pasado. Son muchas familias y trabajadores perjudicados por esta crisis. Nosotros estamos aquí en Alhama pero en la zona también hay bastantes familias, sobre todo en la zona de Canara, en Cejín, en Puerto Hombreras, la zona de San Javier también y entre, serán unas 400 familias porque hay que tener en cuenta que son negocios familiares, todas las empresas más grandes o más pequeñas pero negocios familiares y hay 400 familias con negocios de la flor, viviendo estos más todos los empleados que tenemos entre unos y otros. Y todas las empresas del sector con un mismo mensaje. Toda la flor que llega o hay expuesta en un sitio, en otro, en celebraciones, lleva mucho sacrificio detrás como para dejarnos perder así porque sí. O hay ayudas directas al sector o un cultivo muy importante en la región porque a nivel nacional es un cultivo de los más importantes junto con la zona de Chipiona o intentan hacer algo por nosotros o tendemos la desaparición. Empresas como Flores Marín han sabido buscar otras formas de ofertar todas las flores cultivadas a través de su página web. Gracias. 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 Gracias.